Ford is tired of you making fun of its cars, and they're doing something about it. The North American International Auto Show fue el escenario para un anuncio trascendental de la compañía Ford. Se trata de una aplicación que busca cambiar la manera en que se piensa de la empresa automotriz. FordPass es un app disponible para todos, no solo dueños de vehículos Ford. La misma ofrecerá tres servicios diferentes, FordGuides, FordPay y Flight Car. Cada uno de ellos quiere cambiar la percepción de Ford como una fábrica de autos y más como un servicio de movilidad, pensando en el futuro. Smart move, Ford. It was bound to happen and we made a prediction. La compañía china E-Hang finalmente presentó el prototipo del 184 drone, el primer drone para transportar seres humanos. Debido a las restricciones en Estados Unidos, el vehículo no puede verse volando en Las Vegas, donde se llevó a cabo The Consumer Electronics Show. Pero sus representantes confirmaron que pruebas con pasajeros ya se hicieron en China con mucho éxito. This is the next wave. Just when I thought I was out, they pull me back in. Kodak seemed to be out of the film business, pero una nueva cámara de film con pantalla LCD y características digitales es lo más nuevo de la compañía que revolucionó el mercado de consumer film. Se espera que antes de fin de año este modelo esté disponible para el público. Now you can jump in your drone rental, paid by a FordPass and shoot video on a film camera by Kodak. See what I did there. Yo soy Cristian Acosta, espero que nos visiten en las redes y Telemundo Entretenimiento en YouTube. See you later. ¡Ah! ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa, yo soy Lesslie y yo soy Karen y nosotros somos los Polinesios.